Reciban, sí, señores, en The One Piece Live Show, a Mau y Ricky. Bienvenidos, gracias por estar acá. Esto es espectacular, esto está muy cool. ¿Perdón? Que esto está buenísimo. Qué maravilla. No, es que hablan todos raros. Esto está de verdad, me siento como en una novela venezolana, ¿no? Sí, ¿tú te veías la novela? Una de mi gorda belleza. Esa. Exacto. Oye, tú estás gordita, pero aguantas. Mau actúa en esa novela. Yo sí, yo fui parte de eso. Mau era parte de eso. Yo era bebé, o sea, era uno de los que salía ahí. Ah, el fetico ese todo raro, huevón. Ese. Ese era Mau. Ese era yo. Bueno, o sea, mejoré, obviamente. O sea, ya mejoré, pero bueno, no pasa nada. Uno de bebé no siempre es bonito. Ah, o sea, en este momento eres divino. Bueno. Guapo. La verdad es que he mejorado. ¿Qué tal el equipo del huevón? Yo en ese momento, cuando era feto, era muy feo. Era un fetigo hasta bonito. Y ahora soy papi. Eh, sí, o sea, un grito a las que dicen que sí está, que se pudre. Por favor, apoyen al hombre. Dios mío. Ey, ese silencio está cabrón. O sea, o sea, para la próxima, ustedes y yo tenemos que hablar. Porque no puede ser que esa vaina... ¿Y ustedes? O sea, que a ustedes lo agradezco mucho. Mau, strip, 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 strip. Voy a tener que pararme. No, mentira. Guapo, así se me para, huevón. Me emocioné, perdoname. Así se me para el corazón de ver eso. Ay. Oye. No, no, no. No habla. Quería conversar contigo. No, yo también. Hace rato, porque les hice un video y yo los quería conocer. Sí. Y quería tener a Mau y Ricky. Y acá están, huevón, y de verdad... Peace. Peace and love. Gracias. Este es el escudo de mi familia, que es... ¿Qué dice? Aparenta. Aparenta y reinadas. Oye, me gusta. Lo máximo. Ahí está. No tenemos riquezas ahí, pero se las quitaron. Pero es nuestro escudo. Oye, qué felicidad. Bueno, Marica. ¿Cómo están en Colombia? Bienvenidos. Bien. ¿Cómo nos han recibido? Oye, muy bien, mano. Llegamos hace... ¿Qué? Mano, eso es muy santandereano. Mano es como hermano. Sí, están ahí al lado. O hermano, hermano. Es hermano. Bien. Nada, bien. Llegamos hace dos días. Hasta ahora, súper chévere. Hasta este momento, que no nos habían insultado hasta ahora. Pero chévere. Pero no pasa nada. ¿Quién fue el hijueputa, huevón? Sí, ¿verdad? Sí. No, díganme, yo lo mando. O sea, tú sabes que yo no me iba a poner lentes de sol, pero me dijeron que tú siempre estabas como en lentes de sol, entonces yo me tenía que ver pinta contigo. O sea, estar los dos. Marica. Usted sí es la verga. Sí, no. Yo creo que usted era un feto más lindo, huevón. Sí, eso sí es verdad. Es que Mau era prematuro, entonces definitivamente... ¿Ah, sí? Sí fui, sí fui. Lo siento mucho, huevón. Es que tenía que empezar a actuar desde... Desde chiquita. Pero sabe que ya se ve que estamos quebrados. Sí, claro. Que facture. Tenía que hacer plata. ¿Y están facturando desde qué? Desde que usted tenía... Bueno, imagínate. Algo así. O sea, lo que pasa es que yo, claro, no fui el feto más bonito, pero sabían que yo iba... Para que siga con la huevona. Sabían que yo iba a generar mucha plata, ¿sabes? O sea, es que iba a ser... Un feto emprendedor. Claro, por lo menos buena gente, buena gente, algo. Exacto. Oiga, como este buen emprendedor es efetico, ¿eh? Tiene buenas ideas, tiene buenas ideas. Oiga, se llaman Mauricio Alberto y Ricardo Andrés Reglero Rodríguez. Bueno, eso suena muy a novela venezolana. Sí, sí. Oye, Mauricio Alberto y Ricardo Andrés Reglero Rodríguez. Vamos a ir a la Fuente de los Helados, que está bien cabrón. La Fuente de los Helados, eso está bueno. A la Fuente de los Helados, que está bien cabrón. Coño, yo no... La Fuente de los Helados. Yo no sé si nosotros decimos... La Fuente de los Helados. La Fuente de los Helados. Entonces... ¿Dónde queda eso? No tengo ni puta idea. Porque para mí... Yo simplemente vi mi gorda bella, huevo. Para mí la Fuente de los Helados es como si fuese una fuente... ¿Sabes? Fuente de helado. ¿Sabes? O sea, no es como la Fuente de helado donde a uno le dan el helado, sino que... Una Fuente de helado. Una Fuentecita como de helado. Sí. Criados en Miami. Ajá. Eso suena muy... ¿Eso fue por Chávez o porque les parecía chévere en Miami? No, sí. Bueno, porque secuestraron a mi padre. Te sentiste como el culo, ¿no? Sí, te sentiste como el culo. Vale, que me va a tocar meterme la bandera en este momento. Claro. ¿Qué pasó? Oiga, este es un cabrón, huevo. Ajá. Me cae bien porque usted la lleva bien. No, bueno, secuestraron a mi papá. Tu hermanito sí quedadito, ¿no? Sí. Se nota lo prematuro. Siete mesino. Siete mesino, concha. Ay, coño de la madre. No, mentira, usted es la verga. No, tranquilo, tranquilo. No les ofrecí nada de tomar antes de que siga con la historia del secuestro de tu padre. Ajá. ¿Macala? ¿Pero 12 o 18? 12, tengo 18 y tengo 15. Papá. Huevón, yo tengo... Mire, esto está... Bueno, esta está vacía. Esta está llena. Ay, coño. Esta se la chupó. Traje un mamuy ordinario. No, yo... Lo que estés tomando tú... Yo estoy en 12. Bueno. Está fino. Que no es lo mismo estar en 12 que... No, mentira. No es lo mismo estar en 12 que estar en 4. No es lo mismo, amigo. Marica, usted es la verga. Oye, ¿y no tenéis agüita? O sea... Solamente hay alcohol aquí. Marica, acá se chupa. Le tengo agua ardiente. No, eso no. Ya nosotros mezclamos mucho de eso con tequila. Y no fue buena idea. Guaro y tequila, me gusta. ¿Te gustó? Ya vamos para allá. Vamos suave. Ya vamos para allá. Poco a poco. El avión va en camino. Mira, ahí tengo para tirar para el techo. Coño. No. Tú serviste al atrás cuando tenía una calace. Este es como el whisky más rico que he probado en mi vida. ¿Qué tal? Marica. Venga, siéntese usted acá conmigo. Arriba, vamos. Hop, 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 hop. Qué rico. Juguemos a... A ver quién se lo baja primero. Eh, yo quiero continuar con la entrevista. Te agradezco. No, pero dale, dale. Yo llevo chupando una hora en el show. ¿Sí o no? ¿Quién dice? Sí. Ok. Oiga, qué sapos, porque les dije pobres, weón. Adelante. Amigo. Hopi. No puse ni cara. Para que vean. Coño. Bueno, ¿y a qué se está? Ay, no. O Jorge, me vuelvo una perra. ¿Dónde? ¿Dónde naciste tú? Yo aquí en Bogotá, en la clínica del country. Ya. ¿Tú? En Caracas, ¿no? Sí, sí. Te adelantaste. Bueno. Exacto. Pero espéreme. Íbamos para el secuestro de tu... Ah, sí. Eso. Lo secuestraron. Y entonces ya después ahí se, obviamente... Ahí nace la canción de En el último lugar del mundo. No, exacto. Que lo llevaron hasta allá. No, eso fue antes. Pero sí, como en lo 29, 2000 lo secuestran. Y nada, nos mudamos a Miami por si, obviamente, la situación en Venezuela se puso más complicada. ¿Se fueron sin él? ¿Muchos se fue putado? O sea, o... No, no, no. Con él. Ah, ok. Sí, no. Fue un secuestro express. Fue rápido. Duró un par de horas. Ok. Sí. Y nada. Y nos fuimos a Miami. Acá sus secuestros pocón pocón, ¿no? El express. Hablo del express. El express fue rápido. Acá sí se quedaban años. Oiga, estudiaban música desde los 4 y 6 años, marica. Qué pereza. ¿Para qué? Literal. Bueno, no, o sea, a mí me encantaba. ¿Para qué? Si ahora hacemos reguetón. Sí, marica. O sea, esa era mi pregunta. O sea, qué puto. Para hacer eh, 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 eh. Dios mío. Bueno, nosotros íbamos al colegio como cualquier chamo, pues. Pero mi papá decía que era más importante las clases de piano y las clases de guitarra que ir al colegio. Entonces, si yo me enfermaba, por ejemplo, decía, papá, no quiero ir al colegio hoy y me siento mal. Él decía, coge la guitarra. Ok, no tienes que ir al colegio. Pero las clases de piano, las cuatro, sí. ¿Sabes? Entonces, yo iba ahí y tenía que tomar mis clases de piano. Que después, por eso, hemos escrito canciones, etcétera, gracias al piano y a guitarra. Y él dirá, ¿para qué? Si vas a hacer eh, eh, pero no, pero sí, ha servido. Funcionó, funcionó. ¿Qué funcionó? Lo de escribir las canciones de eh, eh. Escribir las canciones de eh, eh. Por ejemplo, hay canciones que hemos escrito que capaz la gente conoce, como el Sin Pijama de Becky G y Nati Natasha, por ejemplo. ¿Alguien conoce esa canción? ¿Esa la han escuchado o no la han escuchado? Aquí no sonó en Colombia. Sí, es alguien que va en bola toda la canción. Sí. Así que los muchachos que vieron el video de nada, por el video del Sin Pijama, ver a Nati Natasha y a Becky G sin Pijama no es nada poco agradable, ¿no? Eh, o pa' dentro de Juanes, por ejemplo. Ah, con Juanesito. Un Juanes. Un Juanes. Juan Esteban. Pineapple de Karol G. Eh. Vente pa' acá. Y viven de eso. De, bueno y sí, ahora de cantar también. Marica. Y, ¿quién fue el que primero se casó? El menor. Sí. Marica, ¿por qué? ¿Por qué la cagas? Me adelanté. Me adelanté. Pero se adelantó a todos. Me adelanté. Prematuro, se casó a los 22. O sea, qué putas. Es una vaina seria. O sea, yo no sé por qué yo hago esa vaina. Pero bueno. O sea, yo, yo voy a tener que... Eh, espere. Esta parte la editamos. ¿El man sigue casado o ya la votó? No, no, no. Sí. Voy bien. Ah, va bien. Voy muy bien. Espaisa. Espaisa. Siento mucho. Un aplauso, colombiana. ¿Sabes? Te di una vaina. Espaisa. Estoy, estoy aprendiendo a conocer a tu público. Es lo máximo. Porque uno como que espera aplausos en ciertos momentos, ¿sabes? O sea, uno, por ejemplo, uno dice, ¿dónde están las mujeres solteras? En un show y la gente grita, ¿no? Ah, en este caso. En este caso, cuando dice él, por ejemplo, sí, espaisa, yo me imaginé un par de... Yeah. Barrio Medellín. Algo, ¿no? Y nada, el silencio. No hay paisa aquí. No hay ni una paisa. Mira, silencio. Dios santo. No, es que de verdad a la paisa le debe dar pena porque no nos mezclamos con la gente de Tierra Caliente. Eso es lo que pasa. Entonces, la paisa está, marica, como que quiero levantar la mano, pero no puedo, weón. O sea, quiero chimbear, quiero perrear, quiero decirlo todo, pero no puedo, weón. Y el rolo, y si está con un rolo al lado, le dice, marica, llegas a hacer eso, te mato, weón. O sea... Ay, marica, les tenía regalos. Ay. Les tengo... No tenía antioqueño. Ok. Esto es como para destapar cañerías, es néctar. Ay, coye, qué cool. Sí, diablo rojo es acá, pero ese le sirve allá en Miami. Esto... ¿Este de dónde es? Porque está el antioqueño... Orgullosamente, bogotano. Bogotano. Ah. Y es bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tú puedes matar cucarachas con eso, weón. Coño. Y yo ya empecé a hablar con un venezolano, weón. Se pega la maricá. Coño, qué lindo. Coño, gracias, hermano. No, con mucho gusto. Eh, también, papel higiénico. Gracias. ¿Lo dice por qué? ¿Por venezolano? No, no, no. Para ustedes. Claro. Coño. Yo pensé que lo decía por un chiste heavy, brother. No, marica. ¿Estuvo feo? Claro, porque en Venezuela... No hay papel toalé. Se decía que no había papel toalé, entonces... Harina pan. Tampoco. Tampoco hay. Tampoco hay harina pan. No, eso es para que lleven. Gracias. Me putean por un buen regalo, weón. O sea, salí crucificado yo acá. Gracias, hermano. Y un maduro. Ese es para mao. Coño. Oye, te lo agradezco mucho, eh. No, marica. Con todo el amor del mundo. Gran detalle. Eso para ustedes cuesta 60 millones de euros. O sea, es un billete ahí les dejo. Sí, pero lo mando, lo mandaré. Coño, qué lindo. Pero sí es fuerte. Eso lo del papel sí, obviamente, es súper fuerte. Sí, la cagada, ¿no? Tú sabes que esto es una anécdota que no es graciosa. O sea, es muy triste, pero es extraña. Porque la última vez que fuimos a Venezuela hace como 5 años ya estaba el problema de lo del papel, ¿no? Y... A ver. O sea, no... Ok. Uno llega a la hotel. No quiero hablar ahí. Siento que hay una voz interior ahí. No vayas a decir eso. No seas tan marico. O sea... Estoy súper preocupado, weón. Digo, ¿quién putas está? ¿Quién lo dejó entrar? O sea, cuando uno va a un hotel normalmente, uno está emocionado porque... ¿Qué sé yo? Porque va a cagar, sí. No. Está... Está todo... Tienes los jaboncitos, la vaina toda cerradita, chévere, ¿no? Pero cuando tú veías que el papel, ¿cuál es? Era un rollo que ya estaba empezado. Era porque no querían botar uno viejo y poner uno nuevo y desperdiciar la mitad del otro rollo. O porque el otro tipo que había ido... Bueno, uno llegaba al cuarto y abrías el baño. Y era un rollo de papel usado. No usado. No con lleno de mierda. Pero empezado. Oye, vale, con ese que tenía menos mierda. Pásale, pásale. Cortale la puntiga a eso. Me fui, me fui. Papi, limpio, limpio, limpio. O sea... Pero sí, marico. Ay, coño. Es feo. Nosotros nos reímos, pero... Pero es chistoso. Es serio, es serio. Y muchos viven esa situación. Yo no, yo soy millonario. Yo la tengo ya toda, weón. Como ustedes. Gracias. O sea, gente rica y nosotros. No, y es que aparte, es que no les cuenta, pero es que esta es una superproducción. Abajo hay un catering y nos llenaste de tragos. Había de este. Ayer sí tenías el otro, el antioqueño. Pero chévere. Seguimos bebiendo. Marica, yo soy así. ¿Quieres un shotsito? No, yo no tomo esas mierdas. ¿No? ¿Por qué? No, hombre. Pero si nos lo regalaste, tendrías que poder tomarte esta vaina. Eh... Si usted toma, tomo yo. Ya. Mau... Mau y él. No, yo no voy a tomar esa mierda. No, ya, ya dijiste que usted... No, no, no. Se me van garras. Chiquito, mira, yo soy un tipo... Yo soy un tipo... Bueno. La tapita parece como de la... Yo nunca, marica, nunca he tomado guaro, weón. Es la primera vez que... No, nunca, weón. La tapita. Esto es para otros estratos. La tapita parece como el... ¿Tú sabes la tapita que le dan a uno con los jarabes? Sí. Como el... Es que esto es como un jarabe. Sí, sí, sí. La gente le da gripa y dice, tómese un aguardientico con el agua. ¿Cuál es el jarabe de acá? Eh... El aguardiente. No. No, el que es como súper conocido. ¿El robitucín es de acá o no? Sí. Sí, también. A ver, dale pues. Nunca lo he hecho. Es la primera vez, ¿vale? A ver, a ver. Entonces... Ok. ¡Un aplauso, coño! Estuvo chévere. A ver si el próximo invitado te pone a beber también. Dale otra vez. Dale otra vez. Es lo mismo que hiciste ahorita. Dale otra vez. Con la tapita. Dale. Oigan, no sean pesados. Ey. Ah, marica, me tomo otro y me lo pongo detrás. Ay, coño. Ay, escucho a Lucho, cagado. Oigan, qué hijos de puto. Eh, con todo respeto. Ey, pero... Oigan, ¿y ustedes qué? No, y tú también, huevón. Pero lo dejaste allá. Eso no era un regalo. No, no, que te iba a tomar tú el aguardientico. No, yo tomo eso. Ya yo bebí. Ya yo bebí. Me encanta ese tomo. Yo ya bebí. Yo no tomo eso. Te toca beber a ti. No, chiquito, chiquito. Yo, I'll be nice. Aquí te va. Huevón del Spanglish. Muero. Papi. Joda. O sea, me voy a hacer mierda con esto. Hermano. Esto no estaba preparado. No me vaya a echar la culpa a mí, huevón. Pero te voy a decir la verdad. Lo que no quiero es tomarlo porque lo habéis babiado tanto. O sea, porque te lo metiste entero. O sea, no me preocupa. Bueno, entonces se salga la del maduro y pasamos. No, no, no. No, espera. No, se le consigue, huevón. Yo voy a esperar que esto, ¿sabes? Se le quite un poco. No, el aguardiente mata la... Mata todo. Mata todo. Ah, ¿sabe que tengo? Antibacterial. No. ¿Te imaginas mezclar esa vaina? Y que igual lo guardo con... No, pero porque... Echate esa vaina. No, ahorita toqué a un Gómez. A mí no me da asco. A mí no me da asco. Me limpié. ¿Se lo tomó? Se lo tomé. Coño, hermano. Pablo. Qué lindo eso, la verdad. No, es súper espectacular este momento. ¿Hace cuánto no lo hacía? Eh, ¿qué? Ayer. Ayer. No, lo de tomar guaro. Sí. Hace rato. Hace rato porque la verdad es que después de la canción que hicimos con Sebastián ya atrás, la gente cuando a uno lo ve en la calle ya, tú sabes que es como raro porque a uno le llegan con guaro ya de una, entonces uno se empieza a cansar porque llega a la gente y uno se empieza a tomar de promoción. Y hay que seguir la marca, ¿sabes? Entonces es guaro con tequila, entonces hay que cada rato y si a uno lo ven tomando otra cosa, no sabes, es un drama. Es un drama. Es un drama. Bueno, Ricky se jodió ahorita. No, ya. Le cayó a todo el mundo encima, pero va a pasar a otro nivel. Me quedo esto quemando, para que sepan. Me quedo quemando esa mierda. Le dije que era una mierda, bueno. Eso es peor que tragarse ese maduro, o sea. Eso va hasta el fondo y te raspa toda la noche. Se va a acordar de mi puta tres. Yo, ¿por qué hice esa penejada, Ricky? Ay, coño. Se llama marica de tu madre. ¿Qué hace este maduro acá después de estar...? Yo, ¿por qué me traje el maduro? Ay, coño. Oigan, ¿viven en Los Ángeles? No, ya no. Yo viví en Los Ángeles tres años. ¿Qué pasó? ¿Para dónde se fueron? Me regresé a Miami por los viajes, me quedaba muy lejos de todo. Una vida de la verga, ¿no? No, me mamé bien en Los Ángeles. No, es que porque ella estaba escribiendo y tal. Y ahora, como... Pues, cantándonos empezó a ir mejor. Entonces empezamos a viajar más seguido. Entonces me tuve que... A juntarse. Y tenían el grupo de Mau y Ricky. Sí. Sí, sí. Tenían. Desde hace rato. ¿Y por qué? ¿Y nosotros hermanitos qué? En realidad, Eva Luna es muchísimo más talentosa que nosotros. Y no queríamos que ella nos opacara. Nos opacara. Era eso. Así que fue por egoísta. ¿Y qué dice Eva? Le está yendo muy bien a ella también por su lado. ¿Y cómo van con Cami? Cami es la verga también. Cami es lo máximo, ¿no? Y se casan pronto y tal. O sea... Aparte hacemos... Todo lo que hacemos, lo hacemos con Cami. Tenemos un equipo de composición súper cool que es Cami, nosotros dos, John Leon y Tiny, que son productores extraordinarios. Y tenemos una relación y la verdad es que muy cool haciendo música y obviamente fuera del estudio y todo eso. ¿Quién es el más aguardientero, weón? Yo, seguro. Sí, total. Se notó. Sí, sí, sí. Bien. ¿Quién es el que levanta más hembritos en las rumbas antes de que se casara? ¿Todo bien? Ricky, por supuesto. Yo creo que más. Marica, eso lo dijo con rabia. ¿Qué pasó, weón? El maldito que no fue prematuro. No, yo creo que Mau. De hecho conoció a su esposo en una rumba. Sí, es verdad. Es verdad. Ahí escuché. Ahí escuché un par que dijo que conocí a su esposo en una rumba. ¡Uh! Pero no fue una rumba. O sea, en realidad... Fueron varias. La rumba. Claro que fue una rumba. No fue una rumba. Yo estaba yendo... Qué pena. No me voy a poner a explicar esta mierda. A pelear a otro lado, weón. Acá, peleíta de hermanos, por favor. No. Sí, ya piensas. Tú te callas, Caremon. Eh, no. Bien. Sí. Oye... No, que hablaras, que contaré. Estoy perdido. Oye, pero nosotros te tenemos a ti una sorpresa. ¿Cuál es? Trajimos a un invitado. No. Bien. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No dijo quién. ¿Quién? Marica, yo hablo así, weón. Yo te hago una pregunta. Sí. ¿Tú alguna vez has ido al cine Colombia? No, yo tengo el cine en mi casa. No. Pero fuera de joda. ¿Has ido al cine? No, no, no. Fuera de joda. No tengo... O sea, nunca has ido al fucking cine. No, todo es en mi casa. O sea, si me dices que no, entonces se me jodió el invitado. No, obvio he ido todo el tiempo, weón. Ok. Hago fila y no voy a ver. Hay pibur que es de ñeros, weón. Ok. Hagamos una vaina. ¿Has estado viendo la película? Justo antes de que arranque la película, después de los cortos. Sucede algo y necesito que cierren los ojos. Ok. Espérense un momento. Cierra los ojos. Cuidado con el maduro. No, cuidado. Cierra los ojos no lo vayas a abrir. No lo vayas a abrir. Puede ser una sorpresa, más o menos. Ok. Momento. Marica, se pasa. Relájate, por favor. Relájate. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Estás ahí a punto de empezar a ver la película. Sí. ¿No? Y justo antes de eso te encuentras con... Agradecemos apagar sus celulares. Bienvenidos a CineColombia. Te trajimos a la hijueputa voz de CineColombia. De Lucho Sierra, weón. ¡Mojo! No sea marica, weón. Oiga la verga, weón. Yo decía, ¿dónde he oído este más, weón? Luchix, bienvenido en la poltrona. Este sí. Gracias, gracias. ¿La partió o no la partió? La partió un aplauso para la voz. ¡Para Luchix! Es marica. La táctica de este pana, y me lo confesó hace dos días. Es mostrarlos a ustedes para comerse a las viejas. ¿Qué dice? Bueno, para allá vamos. No, el cabrón va al cine, ¿no? Lleva las carajas para el cine. Y el tipo... La caraja, expliquémonos, weón. A la mujer, a las mujeres al cine. Las lleva al cine, y ellas dicen, no, yo tengo un cinemarca al lado de la casa. No, 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 no. Tenemos que ir al CineColombia. Porque es de mi país. Porque, coño, apoyar cine colombiano, tal. ¡Claro! Entonces, tú la llevas al cine, pero tienes que llegar temprano. No, claro. Compramos... El cine es a las 7 y 30. ¡Ey, ey! Un segundo. ¿Tú cómo estás hablando, weón? O sea, trajeron un costeño. Me traían la voz de CineColombia, weón. El mandé un momento. ¡Ey, caramondado! ¡Vamos a montar la burra acá! Marica, todo igual, pelu. Bueno, bienvenidos a CineColombia. Ajá, caramondado, weón. ¿Qué está pasando? Y me explicas, weón. O sea... No, o sea, el cine es a las 7 y 30, ¿sí o qué? No, un segundo. Explícanos de dónde sale la puta voz y el cambio, weón. Ok, el cine es a las 7 y 30 de la noche. Perfecto, cambia. Perfecto. No cambia, weón. Se oye más elegante, weón. Vamos. El cine es a las 7 y 30 de la noche. Entonces yo llego... Puta, no abracé. Y se lo echó, digo, puta. ¡Ay! ¿Y se lo echó? ¡Claro, weón! ¡Es de Tierra Caliente! ¿Qué quiere que haga, weón? Pero él está acostumbrado a esa vaina. Él siempre se está echando vaina así. Es verdad. El cuerpo... El maduro, toda la vida. Marica, yo no soy el prematuro. No me critiquen, weón. Bueno, entonces para la bola. Yo llego a las 7 de la noche. Entonces, no, la crispetica y tal, ¿no? ¿Qué quieres comer crispeta? Bueno, vale, listo. Oye, tenemos... Vas a empezar los cortos. Vas a empezar los cortos. No, pero relajado. No, no. ¿Qué película viene y tal? ¿Sí me entiendes? Da, da, da. Entonces, estábamos aquí. Entonces, los dos aquí. Que con eso me levanté hoy mi novia. Hermosa. Simplemente, pues, pagan apuntos. ¿Me entiendes? Entonces, los dos estamos así. Oye, ven acá. La voz que va a salir es la mía. Ay, no hables. No hables. Y yo tal. Entonces, ella se pone al lado mío y yo le digo, agradecemos apagar sus celulares. Bienvenidos a Cine Colombia. ¡Ay, eres tú! ¡Ay! ¡Au! Un beso. Ya de una. ¿Y le pide que haga personajes en la parte sexual ahora? Cómeme. Yo creo que sí. Como el man de Cine Colombia. Agradecemos. Vamos a violarte en este momento. Sí, huevón. Vamos a hacerte el mejor sexo del mundo. Por favor, apagar celulares y prender los vibradores. Esto es algo muy íntimo. Lo que pasa es que yo tenía una chica que ella tenía un fetiche rarísimo. Y era que, cuando estábamos haciendo eso, le encantaba que... Que se graban personajes. Sí, yo como, ¿en serio? No, yo tuve una novia y estuvo conmigo y con William y Nazcoche también. Yo estaba como, marica, voy a llegar y el pronto... ¡Ay, qué lindo! ¡Colombia! Se porta por izquierda, se porta por derecha. ¡Llegué! Eh, marica, es un comentarista deportivo muy lobo. Ok. Te agradezco porque estaba más perdido que el coño. Sí. La verdad, estoy sonriendo como para no serte sentir mal. No, no, no. Yo entiendo que los prematuros normalmente... No, mentira. Pero sí. Usted sí la cogió de una. Gracias, papá. Marica, te amo. Ey, bueno, párale bola para no desviar la vaina. Entonces, ella decía, no, que yo tengo algo. Y yo, pero no, pero ¿es en serio? No. No. Y, pues, uno se siente por uno que va... Uno está... El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbe, se les pide... No. No. Es muy raro. Entonces, yo estaba tan... El texto de tres horas es perjudicial para la salud. Entonces, yo decía, pero hazme, hazme, hazme. Así en la oreja. Decía ella. Ella. Hazme, hazme. Yo como que... Eh, oiga, un segundo. Digamos nombre con apellido. No, 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 no. ¡Fuerte el aplauso a Luchy Sierra! Luchy, vete y cierra. Gracias. Welcome. Marica, regalazo. ¿Me pasé o no me pasé? Eso fue... Ey, fue regalo mío también. Ojo. O sea... Sí, pero el de los apuntes ha sido... Yo te juro una... No, Marica, lo hago también. ¿Sabes que es lo peor del caso? Lo improvisé. Él no iba a subir. No. Y se nota, weón. Fue improvisado. Eso lo hace alguien que nació a los nueve meses. Que tiene... Improviso. Chispa. Chispa. Ajá. ¿Qué más no iba a preguntar? Que ahí vi que tenías varias preguntas. Ajá. A ver. Ya, gracias. También lo amo a usted. No se sientan mal. No. Ya bien. Es que usted se casó y lo perdimos. Es una pérdida para la humanidad también. Coño. Te agradezco. Te agradezco mucho ese comentario tan bonito de tu parte. Con mucho amor. Yo también te amo. Te están preparando, cabrón. Pero no, qué cosa tan fuerte y ya se lo está gastando, weón. No, estoy abriendo el regalo porque hay que compartir. Entonces decidimos nosotros, tuvimos una conversación y queremos compartir esto con ustedes. Con el público. Con el público. Así que vamos a estar repartiendo. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Papel, toalé, levante la mano. Adelante. ¿Quién quiere un rollo? ¿Tú quieres un rollo? ¿Un rollo para ti? Adelante. Eso. ¿Quién más quiere rollo? ¿Tú quieres un rollo? Para los de allá que están cagados de la risa. A ver, hay dos más. ¿Dónde está el maduro? Pues él también tiene muy maduro. No. Porque uno nunca sabe salir a alguien del público. Póngalo acá. A ver. ¿Alguien más quiere? Autografía. No, pero esta vaina no. ¿Tú has tratado de escribir en un papel toalé? Esa vaina es difícil. Y después no se puede usar. Allá, para allá. Eso. Y este lo voy a tratar de retirar hasta allá. Usted eso es la cagada. Ricky, ve que no hay seguro. Yo quiero que esta vaina, la verdad es que yo me lo imaginaba como abriéndose. Sí, weón. Le ha salido como un culo, valga la redundancia. Mira, ¿ves? Eso es mi estilo. Un aplauso para Ricky. Pops. Ok, perdón. Bueno, ¿cuál es el mejor recuerdo que tiene su hermano? ¿Él? Sí. ¿Me está preguntando a mí? Sí, usted. A ver, Ricky. Miércoles. ¿Cuál es el mejor recuerdo de Mau? Esta es la parte seria, ¿no? Cuando se casó. No, pero sí, su casamiento fue chévere. Ahí fue de donde nace el guaro con tequila. Ahí nos hicimos mierda con tequila y con guaro mezclando a todo el mundo. Eso es cierto. Porque como se casó en México y la familia de la novia es paisa. Ah, tiene mucho sentido. México... Claro, no, no, no. Pero... Lo decía... Lo decía porque todos los familiares de la novia llevaron guaro en la maleta. Sí. Entonces... Eso... Ya, no, eso está todo. En la maleta. Quedamos muy bien parados los colombianos, ¿no? ¿Y tu mejor recuerdo? ¿Y tu mejor recuerdo? Eh... Mi mejor recuerdo de Ricky... Eh... Yo... Mira, esto no sé si es un muy buen recuerdo. La verdad es que fue bastante traumático. Ah... Bastante, pero lo voy a contar aquí porque como hay confianza aquí. Acá estamos súper abiertos todos. ¿Puedo contar eso? ¿Es el que creo que vas a contar? No, no, entonces no. ¿Cuál? Ese. ¿El de la bici? Sí. No, eso estuvo fuerte. Sí, eso estuvo muy fuerte. ¿Que iba sin sillón? Pero déjame contarlo yo porque es mi... Iba sin sillón. Pues no sé, que si la bici iba sin sillón dijiste que estaba fuerte. Nunca. Y que decía... Apenas somos dos. Desconocidos. No, no, no. Ese no. Ese cuento no. Ese cuento es muy fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. No, me pegué muy duro. Se pegó. Ah, en la ca... O sea, no sabes montar bicicleta. No, estaba saltando una rampa porque yo me la daba de... De... De extremo. De extremo y vaina. Y ya hoy en día ya estoy como tranquilo, mano. ¿Cómo que ya? Yo no soy extremo. Sí, ya. Me di cuenta que yo... Antes me gustaba y que patinaba y tal, pero era una mierda patinando y yo me metí a la coba que era bueno. Pero era una mierda patinando, mierda jugando hockey, mierda jugando fútbol, mierda jugando montando bici. ¿Tu vida es una mierda? ¿Quieres papel higiénico? Ya lo repartí, marica. Ya. Pero sí. Ese fue el mejor recuerdo. Ese fue el mejor recuerdo. Oiga, muchachos de puta, güey. O sea... Es que en realidad... Cuando te caíste te volviste mierda. Concha de tu madre. Porque sí, yo nací antes y tú me quitaste la chamba. ¡Maldito lisiado! Eso es mexicano, pero ¿cómo estamos? Sí. Paisas, México, se casaron... Internacionales. Tienen un programa internacional. Total. Exacto. Propiese. Oiga, ¿cuál es ese sueño por cumplir? Este era uno. Este era uno. Contigo, aquí. Sí. ¡Puta! Lo sabían. Vengan para acá, les doy... Les doy la mano, güey. Güey. Güey, hermano. Gracias por venir, güey. Muchas gracias a ti. No, a ustedes. Gracias, lindo. Gracias a todos. Ah, pero... Sonó despedida. No, no sea así que yo le he tratado bien a usted, güey. Ey. No hay para allá. Sueño por cumplir. Tú hablando mierda y paja y todo del prematuro y mira... Es verdad. Vete con el de Cine Colombia, güey. No, sueño por cumplir. Eh... Ah, bueno. Todavía, después de mi mala y tal y las canciones que hemos sacado, ya no tiene novio, desconocido, no hemos venido a tocar en vivo aquí a Colombia. Entonces... Pero acaban de llegar. Sí. O sea, acabamos de llegar hace dos días, pero parece que en un par de meses venimos a tocar. Entonces eso es chévere. Un show. Y acá Colombia los ama, ¿o no? Se tardaron. Se tardaron. Se tardaron. Se tardaron. No, pero te digo... No, es el micrófono, no es el público. Hay delay. Sí, lo que es el delay. Claro. Hay delay. Yo digo un chiste y se tardan como .5 segundos en reaccionar. Eh, no. Es el estrato. Se demora en coger el chiste. Claro. Claro. Cuando no hay plata para educación, la gente se demora en... Claro. Y de pronto hay gente que mañana, al otro día, se va a reír del chiste. Claro. De esos que uno ve en la calle caminando y hacen... Vinieron al programa. Sí, vinieron al programa. Claro. Listo. Oiga, ¿quién es el más cristiano? El más cristiano. El más cristiano. ¿Cómo así? ¿Y cómo se mide eso? No, no sé. Sí, o sea, yo no sé... ¿Les hago preguntas? A ver... Tenemos preguntas sobre el cristianismo. Preguntas sobre el cristianismo. Qué denso. Y el que más rápido responda. ¿Les parece? Ok, a ver. Listo. ¿Los cristianos adoran las imágenes sí, no o tal vez? No. No. Uf. Al mismo tiempo, pues. Uf, está muy bien. Va. Verga. ¿Qué es una parábola? Una mentira, un ejemplo, un sueño. Un ejemplo. Un ejemplo. Fue Mao primero. Ah, no. Punto para Mao. Mao es más cristiano. No, seguimos. No. Los cristianos creen en la virgen. Es que depende porque la parábola son dos cosas. O sea, porque está la parábola esa... No, ya la cagaste, weón, ya. O sea, ya ganó tu hermano, weón. Ok, bueno, dale. Adelante. La próxima. ¿Los cristianos creen en la virgen? Sí, no. ¿Por qué? Sí creen en la virgen. Sí, exacto. Pero... Hermano, mayor. No, dale, dale, dale. No van a pelear otra vez, maldita sea. No, tú empezaste primero, por favor, hágale. Claro que creen en la virgen, obvio. Obvio que sí, sí. La respuesta es sí. La tenía mal, ¿verdad? Pues sí que no. Pero sí, claro que sí. ¿Google? ¿Wikipedia? No, sí. ¿Cómo no? ¿Y si lo dice Wikipedia? Sí es. Sí es, claro que sí. ¿Cómo no? Obvio. Es como que eso es de Dios, Wikipedia. Claro. ¿Cómo murió Jesús? ¿Atropellado por un caballo? Pues por lo de la época. Claro, total. ¿De un infarto cuando Judas lo vendió? ¿O crucificado? Espérate. Coño. Es que estoy confundido entre B y C. Crucificado, creo. Crucificado. Crucificado. Sí, la C, la C. Sí, huevón. Yo no sabía si atropellado por un caballo. Sí, sí, sí. Bien. Álbumes. Algunos de sus sencillos me encantan. Desconocidos, que la está toteando con toda. Gracias por esa canción porque la he perreado intensamente. Te tengo un cuento. Hoy, que en realidad cumplió el propósito de haberle escrito y todo eso. Hoy nos llega un tipo y nos dice, ustedes no saben cuántos besos me he dado yo gracias a la canción de ustedes. ¿Qué tal? Nosotros cuando escribimos la canción pensamos, nosotros queremos hacer una canción que cuando suena en la discoteca o en el café o donde sea, sea como el ayudante del man o de la tipa, ¿sabes? Tú sabes en ese momento cuando uno… Tensionante, que está con la jevita. Claro, apenas somos dos desconocidos. Con ganas de besarse, con miedo, ¿sabes? Entonces tú estás ahí y le quieres plantar el beso pero dices, mierda, o sea, no sé si ya está en el mismo canal, ¿sabes? Ajá. Pero ese ya no tiene novio, cabrón. Ese ya no tiene novio. Ese ya no tiene novio. Está jodido, bro. Está jodido. Bueno, también es chileno. Ajá. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Entonces. Entonces. Ah. Nada. Eso. Cándalo, pues. Listo. Y entonces la historia, con ganas de que pase lo que pase. La idea era que se besaran y efectivamente, pues este man hizo eso. Estaba en la rumba con las evas y que ya lo ha usado varias veces, que está con las evitas en la rumba, bebiendo, y suena la canción y que apenas somos dos desconocidos hace… Tú, yo, estamos solteros. Vamos a chupetearnos. ¿Y qué? Con ganas de besarse y que… Y le plantó el beso. Vamos a ver un rato, si quieres después nos enamoramos… Y ahí estaba… Muy bien. Lengua. Oye, ¿tú usarías algún día esta canción? ¿Para besar a alguien? Para besar a… Eh… No, yo uso la plata. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? No, hay uno de una… Mira, hay tanto. Qué hueputas, vamos. Sí, huevón. Yo no sé si eso es capaz de más rápido. Sí, hay gente que le toca toda la noche remar. Eh… Yo unos pesitos y sale la vuelta. Fácil. O los seguidores. O enseñas a los seguidores también. También. Son comprados. Así como… Así que… Ah, ¿cuál es tu Instagram? Y le das al perfil tuyo, ¿no? Perfil… Ay… Perdón, eh… No… No quise enseñar a mis seguidores, entonces he enseñado a los seguidores. Sí. También funciona. Tú tienes muchos seguidores. No, va muy bien porque lo abrí hace seis meses. Va a 316 mil. Por ganas. ¿Coño? En seis meses. Un aplauso. O sea, la bondada. Y voy pa'l puto millón este año, huevón. Me parece muy bien. Y si no los compro, huevón. Sí. Sí, marica. Cuando ustedes vean que hay árabes respondiendo, ya saben. Ajá. Ajá. Ve que todos los seguidores de la persona son del carajo. Sí, gente por allá… Mira, hay mucha gente que hace eso. Sí. ¿Total? Sí. A mí me da pavor. Eh… Pero yo le he visto un par de comentarios. Sí, claro. No, es que en realidad… No fue muy bien… No fue muy bien con desconocidos. No fue muy bien con desconocidos. La está totiando allá. No, mentira. Ya… ¿Ya no tiene novio? Sí. Sí. Ahora sí, ahora sí, pues. Arranca. Sí, sí. Ah, esa. Esa. Esta parte hay que editarla, porque nos quedamos tres horas como… Como perrito de Uber. Sí, porque yo no monto en taxi. Sé que hay en Uber. Papi, ¿usted sabe esta? Ella sabe cómo soy, si me llama Yolet. Porque ella no tiene novia. Ya, ya. ¿Qué castan? ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué? Yo no sé. ¿Y ahí, weón? Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor pipicina. O sea, yo la tengo un paso más allá. Sí, paso más allá. ¿Ya cuándo la he invertido? Claro. Mi mala. Mi mala. Mi mala. Con Karol G, weón. Sí. Esa me gusta. Esa es sexy. Esa a ustedes se la vendieron. Se la escribieron. No, ella se subió a una canción nuestra. Ok. Ese fue nuestro primer sencillo. ¿Japonesa es por qué? ¿Por los seguidores allá? Esa es… Claro. Es que estamos de gira allá, en nuestra gira de estadios allá en Japón y conocimos a una japonesa… No, pero a japonesa sí nos encanta. Sí, esa vamos. Listo. Voy que me quemo. Voy que quemo. ¿Para qué putas va uno si se quema? Esa es una frase venezolana. Voy que quemo es como… Voy… Voy que estoy pilas pues, ¿sabes? Estoy que rompo. Exacto. Ok. La vamos a romper. Para olvidarte. Esa es muy linda. Esa es bonita. Esa me gusta. Esa es una balada. Listo. ¿Qué pasó con las baladas? Me han escrito para artistas como Miguel Bosé, Diego Boneta, Cristian Castro y Talía. ¿Cristian Castro sigue vivo? Sí, pero no sé por qué esa lista, te dan esa lista, que esa lista es como vieja. Porque yo tengo mis esclavis que me trabajan. Él está hablando de las baladas. Ah, de las baladas. Sí, esas son baladas. Bueno, fueron nominados a los premios Grammy también. No ganamos. Está bien. Perdimos. Perdimos, perdimos, sí. Y no alcanzó para el premio. En ese momento no habíamos escrito las canciones, no teníamos la… No, mentira, no. Ganó Vicente García, que es un tipo que admiramos mucho. Muy bueno. Sí. Ganó el Mejor Nuevo Artista y Canción del Año. Ese año estábamos nominados por 20 para acá, pero también estaba Despacito, entonces nos la metieron de… Sí. 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 Obviamente, ¿no? Marica, hágalo, pero con el maduro, por favor, weón. Oiga, esa canción, marica, si dio… Sí. Joda, weón. Despacito, sí. Uy. Todavía suena. Sí, claro. Sí, por supuesto. Nos hace muy feliz. O sea… En Venezuela está pegada. Todavía. Acaba de salir, dice. Acaba de salir. No, mentira. Doño, eso es muy fuerte porque el cine es así, bro. No, de verdad. En el cine es así. Sí, el cine es así. ¿Qué? ¿Qué está saliendo ahorita? Titanic. Que salen después las películas. O sea, Rambo está ahorita en cartelera o…? No en Venezuela, o sea, en nuestros países muchas veces… Ya hoy en día no pasa tanto por… Por esta vaina… Hay una… El internet. Sí. Hay una cosa que se llama el internet. Y… Y pues… Llega todo el mundo. A burlarse. No, pero sí lo conozco. No, pero sí. Antes llegaba… Yo me acuerdo que… O sea, yo venía a Estados Unidos y salía la nueva de Spiderman y tal, y después volví a mi casa y salía seis meses después. Sí. Entonces era una frustración muy cabrona. Pero uno no podía tuitear ni mandar un Instagram de nada de eso porque no existía esa vaina. Hoy en día es como parte de uno, ¿no? O sea, la pasa a uno. Es verdad. Oiga, ¿qué mensaje quisieran dejarle a… A Nicolás Maduro? No, Mariano. No, eso es muy heavy. ¿Qué mensaje? No, no. Si quieren hablarle… O a los venezolanos. Ah, no, a nuestros paisanos venezolanos que obviamente los amamos y estamos… ¿Van para allá? No hemos ido hace rato por esto que te digo, la seguridad y tenemos… Bastante es como amenaza como en contra de la seguridad de uno ya que uno habla tan públicamente de lo que uno opina de la situación. Entonces, nada, no está tan tan fácil ir. No, aunque eso me llena de muchísima tristeza porque tenemos familia allá, tenemos obviamente gente que sigue nuestra música y es el único lugar donde piden que vayamos que no hemos podido ir, ¿no? Y con lo que acaba de pasar también es como súper fuerte todo. De todo lo que está sucediendo en… Entonces, hagamos como hacen en muchos noticieros acá en Colombia y es de la noticia trágica, pasamos a farándulas. Ahora sí, nominados a premio Los Nuestros. Tres nominaciones. Sí, me ha pasado. Acá es así. Estaba hablando de Venezuela y de repente… Bueno, ahora pasamos a música. Desconocidos, a ver cómo… Hoy nos pasó. Acaban de morir acribillados, pero vamos con música. Sí, pasa el desconocido. Mira, lo que quiero cantar es el himno nacional de Venezuela en este momento, ¿sabes? Y pararnos todos así. Pero sí, cantamos desconocidos. Quedó chévere. Quedó chévere. Hay veces siento que el prematuro fue usted, pero es… Pero es chévere. Quedó bien. Porque se adelanta a los apuntes. Este está más… Oiga, tres nominaciones… Este está más… Más sequito que el otro, ¿eh? Sí. Es un poco más sequito. Échale, échale. Vamos. Pero iba como de a dos vasos. Oiga, tienen tres nominaciones a los premios Los Nuestros. Sí. Fuerte el aplauso para ellos. Se me están quedando dormidos. El público con todas. Go, go, go. Están así, weón. Aquí hay que pasar al chiste otra vez. Sí. Pero tocaba tocar todos los temas. Sí, hay que… Vamos de la alegría, la tristeza, la tragedia, la felicidad, weón. Como generar y tocar fibra, weón. Es como me interesa acá. Coño, chale. Tú eres un tipo graso. Marica, yo la toteo siempre con todo. La verdad. Toteo es que ya estoy muy arriba. Sí, ya. Estoy allá, al otro lado. Al otro lado, Marica. Home run. Ojo con esto. A ver. Para que nos expliquen a todos acá de todo lo que han hablado para no tener que poner como subtítulos. Ok. Coño de tu madre. Ajá. Sí. ¿Qué significa? Coño de tu madre es como… Como… Como fuck you o coño de tu madre. Ahí la cagaste también porque no todos hablan inglés. Coño de tu madre es como… Como hijueputa. El coño. Como… Pero uno no piensa en el coño como el coño. No, porque es muy mal pensar en el coño de la madre de alguien. O sea, es como… Pero tú no… Nadie dice como… Depende. Bueno, depende de la madre. Depende. Exacto, me encanta, muy bien. Pero tú… Si yo como que hoy en día… No sé, díganme ustedes. Responden con la mano si pueden. Alguien dice como… Uff, qué buen coño. Nadie dice esa vaina. Papo. Ah. Papo es papo. Eso sí es el coño. El coño. Papo es mi mejor amigo, weón. No, es papo, weón. Ah. Ah. Sí, no es el coño. Bueno, aunque tiene cara de coño, pero es… Papo, weón. Listo, ese sí es… Y que tú eres un tipo guapo. Sí, papo. Cingar. ¿Cómo? Cingar. Pero yo creo que tú estás hablando como cubano. Tú estás como cubano. Vamos a cingar. O sea, no, eso fue boricua. ¿Qué putas hizo esto, weón? Es que yo tengo gente… Cingar. Vergación tampoco. Ah, vergación, sí. Ah, ah, ah. Coño, y vergación sí son nuestras. Cingar es sexo. Cingar es sexo. Es una creación extraordinaria de parte de los venezolanos. ¿Por qué? Vergación. Vergación. Porque la palabra verga tiene… Puede ser utilizado como un verbo. Puede ser utilizado de muchísimas maneras. Sí. Es como que… ¿Qué rollo? Como que está en una orgía. Hay muchas vergues. No. Qué verguero es como… Ay, marica, qué verguero. Qué problema. Es para mayores de 18 años. Sí, no, total. La verdad es que esto se fue… No, le metemos pito. Mira, vergación… No, hablo de… De un pip, no. Ah, ok. Se empiezan a perder en la entrevista y dicen, no, ahora el negro de WhatsApp va a salir. No. Mira, vergación uno la puede usar, por ejemplo… Vergación, qué cómico este tipo. Uno podría decir. O vergación, qué mal, la estoy pasando. ¿Sabes? O sea, uno puede usarla de… De muchas maneras. Ambas son verídicas. Sí, sí, sí. ¿Qué vergación la de este mal? No, no, no. 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 O sea, vergación… O sea, uno… Perdón. Pero uno podría decir como… Vergación de bella esa mujer. Sí. Qué monda tan linda, por ejemplo. No, no sé. Podría funcionar o no funciona. Qué monda tan linda suena un poquito literal. Sí. O esa vieja es la monda. Ah… Esa vieja es la monda, sí. Eso sí. Listo. Cambiaste. Esa vieja es la verga. Eso también se puede decir. Sí, sí, sí. Claro, ella es la verga. Es chévere, es chévere. Marica es la verga, sí. Sí, sí, sí. Claro. Muy weird todo, ¿no? Claro. Ey, cuidado que acá no se queda atrás. Pero mira con el Spanglish… Este con el Spanglish está cabrón. Sí, es súper weird. Y te criaron en Londres, un poco. ¿Qué? En Londres. ¿Quién? Fuiste criado tú, un poco. O sea, unos años. No, mi familia, como contaba ahorita hace un tiempo, la cagó muchísimo porque venimos de descendencia española. Vienen, colonizan, se roban todo por el terro. Ajá. Cambian por oro. Y se devuelven y se quedan unos. O sea, la cagaron. Y fue mi familia. La que se quedaron. Los que se quedaron. Sí, marica, yo hubiera estado en Europa fresco. Eres un europeo. Y digo, marica, ¿qué puta le pasó a mi familia, güey? Cómo hicieron esa estupidez. Pero tiene la pinta, pero estás metiendo la pinta con el suetercito. No, total. La mariquera. No, total. ¿Cuál mariqués, güey? No, no. Esto también es como la vergación, ¿o qué? No, la mariquera, dije. Pero no la mariquera de la mariquera, sino la mariquera como… Bueno, un poquito también. O sea… No, esto ya es súper pupi, güey. Claro. Sí. Te queda muy bien. Gracias, sí. No, sí, somos pocos. Digamos, somos diez familias acá. Así como yo. No, me gusta mucho. Y como ustedes, pues, hay un resto, pero como… Únicos. Únicos en el mundo. Eh… ¿Qué? ¿Qué vamos a cantar? Así como yo hice chistes, una cantada. ¿Quieres que cantemos? Pues, marica, si ustedes tienen… Siempre la logro. Antes, ¿me podrías, por favor, decir cómo cantar? O sea, ¿cómo fue eso de la lengua? Por favor, explícales. Una cantada. Una cantada. Una cantada. Eso… Eso es hermoso. No, eso fue… Sí, porque me daba pena, güey, porque… O sea, igual la plata está… A mi manager le encantan los gatos. Lo voy a conectar de una vez… Se lo regalo. Ey, Neus, ¿te gusta esto? ¿Sí? ¿Te lo regalo? ¿Te lo juro? Sí. ¿Verdad que se lo puedo regalar? Eh, no, dale, dale. Eh… Neus. Llámese a tu go. Eh, capotraste. Ahí está. Eh, no, ya he regalado. Lucho, ¿te gusta esto? Es que toma McAllen como yo. ¿Te lo regalo? No, a Trump… Sí, no, güey. No, no. No, a Trump. Pero, ¿sabe qué sí le regalo? Esta cachucha de Duque. Está bien. ¿Listo? Qué lindo. Pero… Esto es un detallazo. Yo creo que te está… Con la escopeta. No. No. Tranquilo, yo sé. Qué hijo de su madre, hermano. Ah, marica, ¿acaso? Está un cabrón. Bueno… Oye, ¿pero tú vas a cantar con nosotros o no? Eh, huevón, yo tengo una voz excelsa. ¿Sí? Como que cantas bien pero suena mal. O sea, de esas… Sí, es una vergación, realmente. No lo estás… Eso sería… Es un verguero. Es un verguero. Sí. O sea, tienes un verguero en la verganta, podrías decir. O sea, ¿se refieren a tengo un maduro ahí o qué? Aquí. Te gustan. Escucha la guitarra o no? Sí. ¿Pero mucho o poco? Bien. 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 Ok. Ahí les va. Vamos a cantar canciones de Franco De Vita y de Montaner. Estas son las que te gustan a ti, ¿verdad? Eh… He llorado con algunos. Ahí va. Ahí les va. En el último lugar del mundo… Tenías razón con lo de la… con lo de la voz. Lejos de la cortichera… Claro. Coño, bien. Ahí les va. Si se la saben, se vale… se vale cantar. Y pueden sacar los celulares, se vale grabar. Y todos gracias. Apenas… Ah, no, ¿me vas a dejar cantar o vas a decir con el chistecito? Eh… no, era… le estaba dando la opción de grabar. Qué pena con ustedes, ¿verdad? Listo, saquen esos celulares que se vean aquí por concierto. Ahí les va. Voy con la introducción, no te pongas nervioso porque… Coño… Esto dura… 15 segunditos de silencio y empieza la cantada. Ah, ok. Igual esa parte la editamos. Apenas somos dos… Desconocidos… Con ganas de besarse… Con ganas de que pase lo que pase… Apenas somos dos… Desconocidos… Con miedo a enamorarse… Con miedo de que pase lo que pase… Vamos a pasar un buen rato… Si quiere después nos enamoramos… Vamos a pasar un buen rato… Paso a paso que la cagamos… Ay, vamos a pasar un buen rato… Si quiere después nos enamoramos… Vamos a pasar un buen rato… Paso a paso que la cagamos… Ahí entró. Oye, oye, oye… Eres lo que tengo yo en esta mujer… Te tengo en la mira desde que llegué… Siento que eres mía y yo no sé por qué… Ay, yo sé que es mentira… Decir que soy el hombre de tu vida… Si tú ayer no me conocías… Y no sabías que me querías… Vamos a pasar un buen rato… Si quiere después nos enamoramos… ¿Se la saben? Vamos a pasar un buen rato… Paso a paso que la cagamos… Ey… Vamos a pasar un buen rato… Si quiere después nos enamoramos… Vamos a pasar un buen rato… Paso a paso que la cagamos… Ay, Mau y Ricky… Camilo… Manuel Turizo… Juan Luis… Julián Turizo… González… Toteándola con todas… Muy bien… Muy bien… Oiga… ¿Qué pasaste? Debo decir que qué vozarrón… Porque… Hay algo que está pasando… Es que muchos le ponen el auto… Claro… Marica… Pero qué vozarrón… Gracias… Marica… Cacapela… Eso merece un puto aplauso… Fuerte… A Mau y Ricky… Gracias… Se nota… Uno nota cuando son músicos… Que toquen reggaeto… Que caga… Pero… No, mentira… No, la verga… Porque nos hacen pasar un buen rato… Si quiere después… Huevón como… Petito… Yo quiero ver una vaina… Yo voy a grabar… Tengo gente ahí en el público… Que va a grabar esta parte… Que se la quiero enseñar a Yatra… A ver si te la sabes… Porque si no te la sabes… Y si te sabías desconocido… Porque todos vimos como si te quedabas desconocido… Va a haber un… Un pedito… Un problema… Sí, claro… Sí, sí, sí… Entonces… Eso… Entonces vamos a ver… Qué tan preparado viniste a la entrevista… Graba esto… O sea… Cabin… Grabalo… Ya… A ver… Este es tu momento… No la cagues… Ok… No busques la letra… Te estoy viendo… No, no, no… Yo me siento acá por seguridad… A ver… Por seguridad… Ah… Por seguridad… Hace rato no la ven… Pero hoy salió a beber… Porque ella no tiene novio… Ya no tiene novio… Ella sabe como soy… Si me llama… Yo le doy… Porque yo no tengo novio… Ya, ya… Hace rato no la ven… Pero hoy salió a beber… Porque ella no tiene novio… Ella sabe como soy… Si me llama… Yo le doy… Porque yo no tengo novio… Una vez… Una vez… No, yo había estado embalando ahí… Una vez… Que la vi… Ella andaba con un tipo por ahí… Que cosa rara… Ahora está encima de mí… Ahora sí… Ahora sí… Tres… Cuatro… Qué está pasando… Qué está pasando… Qué está pasando… Yo no lo sé… Hey… Pero parece que ella se quiere vengar de él… A ver… Si tu novio… Si tu novio… Te termina… A ver… Yo te tengo la mejor medicina… Si tu novio… Te termina… ¿Cómo dice? Mezcla guaro con tequila… Hey… Hace rato no la ven… Pero hoy salió a beber… Muy bien… Ya no tiene novio… Ya no tiene novio… Ella sabe cómo soy… Si me llama yo le doy… Porque ya no tengo novio… Ya, ya… Qué está pasando… Qué está pasando… Esa parte le gusta… Le gusta que jode esa parte… Esa parte no iba… Ah… Esa es tu parte favorita de la canción… Porque la has repetido… ¿Qué hago con eso? Se deja uno llevar por el guaro y el tequila… Esto es comida… Fuerte el aplauso a Mau y Ricky… Trematurito de baila… Esperenles… Tengo juego… Vamos con… J.P. Gaines… J.P. Gaines… J.P. Gaines… ¡No! ¡Arrancaron! ¡Ay coño la cagué! ¡Marica! ¡Ay! ¡Ay wey! ¡Canten! J.P. Gaines… J.P. Gaines… J.P. Gaines… J.P. Gaines… J.P. Gaines… J.P. Gaines… Mierda, yo quiero ver eso desde el público. ¡Hasta adentro, hasta adentro! ¡No! ¿Por qué eso es trampa? Trampa un caño, no dijiste esa mierda. Bueno, va. El teatro te va a pasar la cuenta después. Sí, el tapetico... Si me va a meter tú a esa mierda en la nariz. Yo me entías pudo, ¿por qué tú no? ¿Qué tal esa cabeza? El top. Eso, eso. Guaro y perico no sirven. ¡No! ¡No, f*** de ch***! ¡No, ya! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ey! Y faltó el shot de Guaro al final. ¡No, si hay que p***! ¡Fuerte el aplauso! ¡Mao y Ricky! ¡Barán! ¡Ah! 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 ¡Eh, cosa así! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Ah, ah, eh, cause a sight from my soul Ah, ah, ah Ah, ah, ah